¿Qué tal querida comunidad verte? Hoy me convoca a llamar y decirles que este video está en honor al Día del Teatro Nacional. El teatro es un arte, está considerado entre las siete artes. Es muy importante también para el desarrollo humano, tanto como en su expresión, como aquella persona que lo observa. ¿Por qué se celebra en esta fecha en mayo? Bueno, el 11 de mayo, acá en Chile se celebra porque nació uno de los dramaturgos más importantes de este país. Su nombre es Andrés Pérez Araya y dentro de lo que él dejó como legado cultural para nuestro país está La Negra Esther, que fue teatralizada en 1988 y está basada en la obra de Roberto Parra. Y otra obra muy importante, La Pérgalos de las Flores, que se estrenó en 1996. Sus mismos colegas, actores, hicieron todos los esfuerzos porque este día se celebrara, ya que como lo comenté anteriormente, este gran dramaturgo chileno nació el 11 de mayo. Espero que ustedes tengan la oportunidad ahora de observar teatro online debido a que la pandemia inhabilitó obviamente la asistencia del público a la sala, pero el teatro en sí sigue funcionando. Los tickets están baratos y las oportunidades para ver teatro hasta el día de hoy son muchas. Es por eso que los invito a que lo hagan. Sin nada más que decir y esperando que se bañen en la cultura, ya sea en la literatura y en este caso en el teatro, los invito a que lo hagan. Nos dejo, nos vemos en la próxima cápsula. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Vean teatro y culturícense porque esta es la única forma de resistir de mejor manera esta pandemia. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.